El segundo episodio No, ajá, ya ves que estás grabando ¿Estás grabando? Sí No Primero tienes que aprender la cocina Ahora amigos, este es el segundo episodio Primero agarras la pasta Nah, no, no, lo hice ¿Qué? Sí Cinco Tengo cinco Y ponés de perder la pasta de un minuto Ah no, mentira, la estallé 입 ¿Qué tal estuvo, qué te dijo? Que estaba rico, pues, qué más Tengo una vistada especial Ya es la única Hablido que estaba rico, se le quedó con el revo de José Mira Mira No sé nada Hola 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 A ver ¡Vocan! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vocan a ver! ¡Como si atenten! ¡Sí! ¡Ajá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Sí! Vamos a grabar un video musical. Responsabilidad. Sí, un saludo de la vez pasada. ¿Por qué no? Ella viene, ella tiene que dar un saludo al público. Valor público. Quien se supone que es eso, los valores y tal. Le vas a dar una clase de valores. Y pones, depende de la pasta, los minutos. Ah, no, mentira, esperas que hierva. Dale, ve. Tú me estás grabando. De música. Estoy escribiendo como tu. Honestidad y... Cuando me junto contigo ya me escribo. No, 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 no. No. ¿Cómo vas a hacer un video salido del 10 y un video de la cámara? Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolinas. Gasolina de verdad. Todos saben que mandan esto es cool. Porque nosotras somos gente cool. Gente que siente con sangre caliente. Que quiere hacerse oír. No, no. No, no.